Hoy se acercaron a esta asamblea muchísimos compañeros de los 14 hospitales rurales que tienen injerencia, digamos, en el Hospital Zonal de Esquel del área programática nuestra. Se repiten un poco las mismas dificultades que tiene el Hospital Zonal de Esquel en el interior, en el cual también se ve agravado porque las faltas en los hospitales rurales son a expensas de un mayor trabajo también de los compañeros para reemplazar esos déficits, ¿cierto? También ocurre en el Hospital de Esquel, pero en los hospitales rurales eso se nota muchísimo más. Nosotros en el Hospital Rural de Trevelin tenemos problemas que nos afectan directamente, la falta de insumos que ya mencionaron los compañeros, no es tampoco ajena a la situación de Trevelin, no tenemos reactivos en el laboratorio para hacer análisis básicos, no hay líquidos reactivos para hacer placas, faltan vacunas, no hay entrega y abastecimiento de leche para nuestro hospital, por lo tanto no se entrega a los niños menores de 2 años como corresponde por ley de derecho humano, está faltando, no se está entregando. Tenemos compañeros precarizados, tenemos chicos que se termina la beca en el mes de marzo y no se les ha notificado de continuidad ni de despido, entonces hay una incertidumbre instalada por supuesto, porque trabajadores comunitarios a salud en terreno que realizan visitas domiciliarias de promoción y prevención en los domicilios dejarían de tener sus familias a cargo, no estarían trabajando y además esto por supuesto repercute no solo a la cuestión laboral del trabajador, sino que también afecta a la comunidad principalmente. Marina, Feldman, todos los sectores se ven involucrados en esto. Sí, también dentro de la asamblea resolvimos que una de las situaciones críticas es la falta de espacios físicos propios para los dispositivos de salud mental, hay dos dispositivos particularmente en la comarca, en Esquel y en Lago Puelo, que están sin espacio físico las dos empresas sociales y no hay espacios propios de los dispositivos, sean centros de días o empresas sociales de salud mental. Cecilia Campos, ginecóloga del Hospital del Maitén, ¿cómo se encuentra la situación allá? Estamos como en una situación compleja, muy precaria, estamos trabajando garantizando la atención de la maternidad en la comarca, sí, una sola persona, que soy yo, que estoy como ginecóloga, y al igual que un montón de otros agentes sanitarios con contratos muy precarios que tienen una continuidad muy irregular. Entonces nos preocupa enormemente trabajar con la exposición que tenemos, con la cantidad de pacientes que atendemos en esas condiciones. Bueno, Pablo Flores como pediatra del Maitén, allá es la situación que se viene viviendo por parte de los trabajadores. Y es una situación muy precaria, más de la mitad de los trabajadores del Hospital del Maitén, que son alrededor de 200, están en situación de precarización laboral, teniendo en cuenta el convenio colectivo de trabajo, en toda su forma y variable, muchos mensualizados por guardia, muchos de prosate, y hay una situación muy particular que se da que hay cuatro becarias municipales con un sueldo muy ínfimo a la canasta básica de lo que cobran el resto de los compañeros, que se vienen haciendo reclamos, que conseguimos que trabajaran una jornada reducida, pero siguen en la misma situación a pesar de las múltiples promesas del pase a planta. Y en particular se da algo que no solo es laboral, sino sanitario, que afecta a toda la comarca, Maitén en el subsonal, y atiende a una población de aproximadamente 50.000 habitantes, que incluye atención quirúrgica y salud de la mujer, y la atención de los nacimientos, que no se puede dar de forma completa por esto, situación de precarización laboral de la ginecóloga, como previamente contaba, pero es una ginecóloga, entonces hay 15 días que no se cumplen, hay una solo anestesista, hay 15 días que no se cumplen, y hay una hemoterapista, o sea, hay 15 días que no se cumplen. Y entremezclado hay un montón de días que no se cumplen, la atención tanto quirúrgica como perinatal a la comarca andina, sobrecargando el hospital de Esquel y sobrecargando las instituciones privadas. Con lo cual, hay un claro deterioro de la salud de las familias, de las mujeres en la comarca andina, que venimos reclamando hace mucho tiempo, y que no hay ningún tipo de respuesta a esta situación.